Sabemos que quieres estar protegida de pies a cabeza. No olvides tu zona B. Nuevas toallas Nosotras Antibacterial Invisible Rapisec. Su fragancia antibacterial impide el crecimiento del 99.9% de bacterias en la toalla. Siendo invisible, absorbe una y otra vez esas grandes descargas. Para nosotras, Nosotras. Gracias por ver el video.